¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Gualberto, Guajardo, Guamuchil, Guarache, Guacarini y Brian! ¡Venisovich, mi muchachate! ¡Sí viniste! Estuve pensando en lo que dijiste. Tal vez sí fui un poco sobreprotectora. Gracias, mi Lapidita. ¡Denis, te amo! ¡Click! ¡Hola, Winnie! ¡Ahoro tus hermosos risos de fresa! ¡Click, click! Winnie, dale su espacio, nena. Cómo lo siento, Mavis. Déjalos de aguantar. ¡Se divierten! ¡Santa Arabia Limbo! ¡Oh, y antes lo adoraba! ¡Ve a jugar, Mavis! ¿En serio? Pero soy mamá ahora. ¡Enséñales cómo se hace! ¡Ok, ok, ok! ¡No inventes! ¿Una piñata? Oh, Mavis, nena, es para el rato. ¡Los cachorros no deben comer mucha! ¡Bien! ¡Bien! ¡Azúcar! Uy, perdón, ¿yo causé todo eso? Tranquila, se ponen medio perros a veces. ¡Denis! ¿Te lastimaste? Encontré un dulce. Mira, tu dientito desapareció. ¿Es una broma? ¿Le tiraron un diente a Deni? ¡Ay, claro que sí! ¡Ahí viene el colmillo! Papá, su diente de leche no era un colmillo. ¿Por qué habría de cambiar? ¡Él no es un monstruo! El sol ya casi va a salir. Tengo que llevarlo a sus clases. ¿Por qué no lo dejas en las clases de aquí? ¡Hasta hay yoga infantil! ¡Yoga! ¿Aquí Denisovich está en casa? No estoy segura. ¿De qué no está seguro? Bueno, hemos hablado sobre mudarnos. Algo más seguro para Denis. Tal vez donde Johnny creció, en California. Y perdón, pero no se puede obligar a alguien a hacer algo que no es. Ven, hijito. Tenemos que irnos. ¡Click, click! ¡Baby, espera! ¡No puedes hablar en serio! ¿Fue idea tuya lo de irse? No está definitado aún. Solo es algo que estuvimos hablando, pero hasta que se haga no es definitense. Acaba de cubrirme con semillas. Se me cubrió. Acaba de cubrirme con semillas. No.